Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo En una ocasión un amigo, bueno, me contó que su padre, el hombre tiene una pierna cortada Pues me contó que a menudo su padre, pues tenía digamos sensaciones Como si tuviese aún el pie, por decirlo de alguna manera Por ejemplo decía, a veces es como si me picara el pie O sea, la sensación, mi mente, me manda como que me está picando Bueno, no me puedo rascar porque no tengo el pie Es curioso ya digo, el universo de la mente, de la conciencia que somos Hay digamos una historia que también me gusta contar Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema nervioso Por ejemplo, una mente centralizada digamos, eso en el cerebro, en la cabeza Por decirlo de alguna manera, aunque luego hay muchos tipos de historias Que bueno, digamos que se pueden rejuntar con esa idea sin negarla También eso, añadirle mucha más información Ya sabéis que todo esto es a nivel, pues eso, de dar apuntillos, de contar una especie de historias Ya digo que por ejemplo, las personas, muchos animales lo tenemos en la cabeza Sin embargo, por ejemplo, los reptiles, me gusta contar muchas veces una historia Porque hace, bueno, mucho tiempo me di cuenta Que, bueno, por ejemplo, las salamandras, las lagartijas, todo este tipo de reptiles Sabéis que muchas veces, muchos de ellos, eso La cola la ponen como cebo para escapar Claro, muchos de estos animales, al tirar la cola, incluso mueren ¿Por qué? Porque el sistema nervioso de los reptiles está repartido por todo el cuerpo Entonces, al tirar esa cola, que sí, que luego se regenera Pero ya digo, la regenera el que no muere ¿Por qué? Porque al perder la cola pierden una, eso, algún tipo de capacidad Quizás pierdan algún tipo de orientación y demás Y ya digo, en el tiempo, mientras que les está creciendo la cola Están, digamos, un poco disminuidas, discapacitadas, por decirlo de alguna manera Y ya digo, si es un sistema de orientación, muchas de ellas pueden morir Pues eso, porque no se pueden, quizás no pueden advertir la presencia de enemigos Incluso, eso, para cazar, para comer, pues tampoco tengan la misma facilidad Ya digo que hay muchos factores a tener en cuenta Pero es una historia en la que nos damos cuenta Que en el universo de posibilidades de formas de vida que hay en el universo Sin salir por ahí afuera, aquí dentro, hay eso El infinito de posibilidades Pues hay distintas opciones en las que vemos que seres Animales, formas de vida Pueden perder, eso, capacidades Por distintos motivos Unos por, eso, accidentes Otros por, digamos Divergencias genéticas, anomalías genéticas Otras incluso, eso, al cruzarse Unos animales con otros, pues eso Unos animales, si son de distintas especies Pero sí, pueden, por ejemplo, como un perro y un zorro Pues, ese cruce entre el perro y el zorro Quizá, el hijo que tengan, o los hijos que tengan la descendencia Pues, unos van a ser un poquito más zorros Otros van a ser un poquito más perros Pero evidentemente Todos van a perder un poquito de la originalidad De sus padres Van a ser un ser totalmente distinto A un zorro y a un perro Quizá van a tener, eso, capacidades Van a ser como una especie de zorro El que sea, por ejemplo, un poco más zorro Va a ser, eso, un zorro Con unas poquitas capacidades de ese perro Pero a la vez, también va a perder cualidades de zorro Y del perro, evidentemente, no va a tener todas O sea, siempre se puede perder, digamos Capacidades de distintas formas O sea, digo, tanto a nivel físico Por ejemplo, en la conformación física y demás Como quizá a nivel, eso, de la mente Del sistema nervioso y demás Como esto hemos contado, más o menos Hay distintas historias Mitos, leyendas de la antigüedad En las que, bueno, los seres, digamos Mágicos, los seres fantásticos Aparecen por doquier Seres fantásticos que también muchas historias Cuentan que, digamos Llegaron a su fin o, bueno Empezaron, digamos, a cambiar O a aparecer Digamos, otro tipo de seres Quizá entre los que Muchas historias dicen que Nos encontramos eso Los humanos Porque Aquel mundo fantástico Bueno, empezó a haber una serie de cruces Entre seres de los que existían O bien entre tipos de seres De los que había en ese mundo Unos con otros O bien con otro tipo de seres Que, bueno Vinieron de otros mundos Por decirlo de alguna manera Ya sabéis Todas las historias que hay Incluso en todas las religiones Podemos ver Eso Creadores De alguna manera Del hombre Muchas de estas historias En muchas religiones Que, bueno Pueden ser más o menos Seguidas Más o menos Eso Globalizadas Pero en todas las culturas Hay eso Mitos Leyendas Tradiciones Religiosas Filosóficas Históricas O eso Pseudo-históricas Por decirlo de alguna manera Ya digo Que Una de las formas En las que Aquellos seres Fantásticos De un mundo Podrían haber Eso Ser distintos Tanto Por ejemplo Imaginaros Que esos seres Venidos de otros mundos Unos los llaman Extraterrestres De la antigüedad Otros Distintas deidades Dios Es de una u otra religión Ya sabéis Mitos Leyendas En los que aparece Eso Como en la misma Biblia Por decirlo de alguna manera Los hijos de Dios Eso Tuvieron descendencia Con las hijas De los hombres En todas las religiones Aparecen Digamos Mitos Leyendas Similares ¿Quiénes eran? Los hijos de Dios Aunque Digamos que El humano También fuera Hijo de Dios Al humano Lo Eso Señalaba como humano Y a los otros A los hijos de Dios Los señalaba Como los hijos de Dios Pero a esos hijos de Dios Al parecer Bueno De una u otra forma Por uno u otro motivo Ya digo Estoy contando Esta historia un poco Pero en todas las culturas Hay historias similares O sea Parecidas En unas Con unas peculiaridades Unos tipos de personajes Y otras Otras Pero El trasfondo Es el mismo Ya digo Todos estos personajes Fueron los que hicieron Que De cierta En cierta manera Desaparecieran Los antiguos pobladores De uno u otro mundo O simplemente Bueno Quizá crearon Otro mundo Quizá Imaginaros Por ejemplo Que Bueno Aquellos seres fantásticos Unos posibles Ancestros nuestros Por decirlo De alguna manera Tuvieran Digamos Unas capacidades Por ejemplo Eso como las lagartijas Sabéis que también Hay historias por ahí Porque bueno Que hay Eso Civilizaciones Que viven O arriba O abajo Que tienen cola Como los reptiles Por decirlo De alguna manera Y si O incluso Personajes Fantásticos También Eso Que tienen alas Y pueden volar Como el mismo Pegaso Animales Pero también eso Historias como Peter Pan Por decirlo De alguna manera Ya digo que hay Todo un Un mundo De historias Pero Si asociamos Un poco Eso Los conocimientos Científicos Que se tienen Hoy en día Y Eso El mundo De las posibilidades De formas De vida El mundo De las posibilidades De Ya digo Como Pegaso Daros cuenta Que Un caballo Y un burro Si se cruzan Tiene Descendencia Pero Ese mulo Esa mula Que Que nace De ellos Ya no la puede Tener Por decirlo De alguna manera Es como Que pierden Eso Una capacidad Que tipo De capacidad Podrían Haber Eso Desarrollado Por decirlo De alguna manera Con respecto A sus Padres Un cruce Entre esos Seres de un mundo O seres de otro O Seres de un mismo mundo Pero unos distintos A otros ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué Podemos extraer De que la historia Quizás Nuestros antiguos ancestros Eso Tenían una percepción Como un tercer ojo Tenían una percepción Bueno Desarrollada Eso Con una piñal Y bueno Quizás Aquel Digamos Tipo de Personajes O seres híbridos Que nacieron Eso De seres De unos seres Con otros También perdieron La capacidad De ese ser Ese tercer ojo Quizás Imaginaros Que tuvieran La capacidad Que no necesitaran Eso Los ojos Para ver Tuvieran Otro tipo De visión Por decirlo De alguna manera De alguna manera Al igual Que hay Visión En infrarrojos En rayos X O sea Y que simplemente Este mundo Esta luz Está hecho Quizás Artificialmente Por decirlo De alguna manera Para que Podamos ver En la oscuridad Que quedamos Por decirlo De alguna manera Ya digo Que son historias Que Dando una pincelada De algún apuntillo Científico Una pincelada De algún Apuntillo De eso Historias Mitos Leyendas Dando una Pincelada De eso De las divagaciones Que podemos hacer Con todo este tipo De historias Pues Muchas veces Ya digo Quizás Quedan preguntas Tan Evidentes Como Queda dentro De nosotros Eso En esa herencia Genética En ese ADN Quizás Aunque Puedas desarrollar Una u otra Parte Eso Arrimarte Un poco Más A zorro O un poco Más A perro Por decirlo De alguna manera Está dentro De nosotros El ADN Refleja Las dos partes Las dos hélices Las de nuestra Nuestro padre Y la de nuestra madre Aunque luego Bueno Eso La hormigonera De la genética Pues Decide Tanto el factor Sexual Como La conformación Física O incluso Eso La mente La mente También Quizás Es por decirlo De alguna manera Una herencia Genética Al menos Quizás En cuanto En cuanto A la adaptabilidad Al medio En que Nos han creado O Ya digo Natural O artificialmente Quizás Ya todos Estamos Como decimos Ahora Los críos Los críos Los críos Parecen Que Nacían Un poco Más preparados Para coger Los ordenadores Que Bueno Hace cien años Por decirlo De alguna manera Cuando la gente La mayoría De la población mundial Quizás No sabían Ni leer Ni escribir Ni tan siquiera Quizás La misma genética Pues bueno Ya desde que nacen Tienen una predisposición Al recuerdo En el que Todo Pasa De generación En generación Quizás Todo Es Un recuerdo Una copia Ya digo Al cruzarse Dos especies Capia todo Igual que las plantas Incluso Podríamos ver Un ser como Una hermafrodita Una planta hermafrodita Imaginaros que Al Haber Esa planta Por medio De la manipulación Genética Que hoy Por ejemplo Sabemos que se puede hacer Todo tipo de manipulación Genética En las plantas De hecho Bueno Sabéis que se está haciendo Desde hace muchos años A muchos niveles Una planta hermafrodita Que Sea naturalmente Una planta hermafrodita Que todas sus semillas Vayan a dar Eso Plantas hermafroditas Como ella Un eskerge Va a ser una planta hermafrodita Una parte de ella O sea Toda su genética Si por medio De algún tipo De Cruce O algún tipo De manipulación Genética Se saca un macho Y una hembra Quizá Ya todo es distinto Ya No es la raza Original Ya no es Eso Un caballo Ni es un burro Quizá es un mulo Que Incluso eso Su descendencia O bien No puede llegar A darse Al menos naturalmente O incluso Pues eso Aunque pueda tener Descendencia Pues la descendencia Ya va a ser eso Cada vez más Digamos Estropeada Por decirlo De alguna manera Más degenerada Cada vez va a ir perdiendo Generación Entra generación Digamos Esos genes Puros Tanto de Uno Como de otro Ya sabéis Quizá todo es un recuerdo Pero Eso Hay alguna forma De regresar Si es que De todo esto Hay algo de verdad De todo lo que os estoy contando Habría alguna manera De eso Recuperar De que la magia De la evolución La genética Viera De alguna forma Eso Un individuo O algunos individuos Que fueran Digamos O bien Eso Burro O bien caballo A pesar de Esa degeneración Que se sufre Ya digo Por No ser raza pura Por decirlo de alguna manera Ya sabéis que hay Yo os pongo ejemplos Pero Como os digo En este mundo Sin salir Más allá de eso De la cúpula Quizá en este universo Este Prácticamente eso El infinito De posibilidades De formas de vida De formas de conciencia Y quizá Y quizá Eso En nuestra genética En nuestro ADN Siga existiendo Esa chispa divina Con la que quizá Podemos empezar A eso A ver Y a vivir En el universo De las posibilidades De una forma más distinta Muy distinta Eso A un humano Animal Bueno Quizá Eso De una raza degenerada Quizá Eso Un poco mulo Por decirlo de alguna manera Y bueno muchachos Yo creo que ya hemos echado un ratillo Aquí Eso O cuatro historiejas de estas Va a pasar el rato Y bueno Pues para el que Le gusten este tipo de temas Pues ya tiene esos apuntillos Para Buscar información ya científica Digamos Más seria Por decirlo de alguna manera Y bueno muchachos Pues eso Ya hemos echado un ratillo Y que somos uno Que soy otro tú